Rafa Galzo, Rafa Galzo Dímelo pide yo le doy Rafa Galzo, Rafa Galzo, Rafa Galzo, si se pon para mal yo le doy rapagazo Rafa Galzo, Rafa Galzo, quien me lo pide yo le doy rapagazo Rafa Galzo, Rafa Galzo, si se pon para mal yo le doy rapagazo Esta me pide rapagazo, le doy un respaso, hay mujeres lindas pero ella se drogazo ya se puso activa y yo su cuerpo lo rebazo, yo la chapeadora coge la mano y el brazo baby tú a mí no me congas, no te hagas la tonta, si es que a ti te gusta por mi bicho Chene DJ. 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 Gracias por ver el video.